Cumbia de San Juan ¡Gózalo mi gente! ¡Dale saludos! ¡Oye bolita! ¡Oye bolita y ríos! ¡Cielita se ría! ¡Eso! ¡Cielita se ría! ¡Eso! ¡Y este es tu grupo! ¡Contigo, contigo mi gente! Estoy enamorado, me encuentro de usted Que salí dos ojos que se suspira Estoy enamorado, me encuentro de usted Que salí dos ojos que se suspira Pero tengo miedo de clara en mi amor Y que lo rechaces a mi corazón Pero tengo miedo de clara en mi amor Y que lo rechaces a mi corazón Ese es un grupo que tenga valor Para así poder expresar a mi amor Ese es un grupo que tenga valor Para así poder expresar a mi amor Ese es un grupo que grande suyo, mi amor El cielo del alma en esta canción Ese es un grupo que grande suyo, mi amor Hacerlo del alma en nuestra nación Sabadías y Ruf, va conmigo, Whitey Blocks Dice que mañana te conquistaré, vestido de blanco será tu mujer Dice que mañana te conquistaré, vestido de blanco será tu mujer Y tú felices amarnos los dos, unidos por siempre con la bendición Eres un mandato divino de Dios, amarnos por siempre contigo mi amor Y tú felices amarnos los dos, unidos por siempre con la bendición Eres un mandato divino de Dios, amarnos por siempre contigo mi amor Y las chicas arriba tuve uno, eso es, son de río contigo Oye Cholita, escúchame, cariño de amor, en esta linda canción Whitey's Producciones, te cura lo mejor Y la manzana vigente, los hechos de son de río, buenas noches Amiria, hasta luego, de la salud Amiria, de la cima Le mandando las cheras todo el mundo Sí Cholita, escúchame, cariño de Dios, y las famosas de las deitas Y no vayas con tu grupo, son de río Así, mi amor Voy enamorado, me encuentro de usted, de solitos ojos pensé en mi vida Voy enamorado, me encuentro de usted, de solitos ojos pensé en mi vida Pero tengo miedo, declara mi amor, y que lo rechaces en mi corazón Pero tengo miedo, declara mi amor, y que lo rechaces en mi corazón Lo son, los hombres del negro en escenario ¡Pasé! Desde mis amigos que tenga valor, para así poder expresar yo, mi amor Desde mis amigos que tenga valor, para así poder expresar yo, mi amor Es el portacán de suyo, mi amor Dice la de la anguaza, gery lo genzona Es el portacán de suyo, mi amor Dice la de la anguaza, gar Record, ribosar Desde que mañana te conquistaré Desde que al tests serad, te mujer Desde que mañana te conquistaré Desde que al dampos serad, te mujer Sego feliz en se armarnos los dos Un griego por siempre con la bendición Eres un mandato divino de Dios, amado por siempre contigo mi amor Y con tus felices amados los dos, unidos por siempre con la bendición Eres un mandato divino de Dios, amado por siempre contigo mi amor Zapatillas, cierro, ven conmigo y conmigo Zapatillas, ven Eres un mandato divino de Dios, amado por siempre contigo mi amor Y con tus felices amando a los dos Unidos por siempre con la bendición Que te suman tanto divino de Dios Amando por siempre contigo mi amor Amando por siempre contigo mi amor